Que donde alumnos estamos aquí en mi cuarto grabando la videocarta de hoy Yo soy el estudiante y comenzamos Pues yo quiero ser breve con mi carta Yo quiero pedir, no quiero pedir cosas materiales ni nada por el estilo Yo soy, yo quiero que, yo les quiero pedir a los reyes magos Que me traigan salud, amor, dinero, viejas ¿Quién chingado se eres güey? No mames Yo soy tu yo del futuro Yo vengo a advertirte, vivimos en un futuro donde no somos en camisas Todos pedimos amor, dinero, mujeres, felicidad Y se convirtió en un desastre, totalmente Porque solo una persona pidió cosas materiales Entonces yo, tu yo del futuro, vengo a advertirte Que no pidas ninguna de las cosas que has mencionado ¿Qué putas dices? Solo una persona pidió algo material, eso es imposible Y dime, dime, dime quién pidió lo material, dime, dime, solo dime, quiero saber Nosotros somos gobernados por el soberanismo Abad 1.0 Puta madre, lo sabía, siempre se oigo con sus pinches cosas materiales Quiero un Xbox 360 Slim, una tele LED de Panasonic, quiero un Play 3, quiero un Blu-ray Home Theater, quiero el juego de Uncharted, quiero muchos juegos, todos los de Play 3, todos los de Xbox Quiero, también quiero una laptop Alienware Quiero tener muchos amigos en Facebook, en Twitter Quiero suscriptores, quiero un me gusta, quiero reproducciones Y quiero que ustedes pasen una Navidad de huevos cabrones, de huevos Aquí acaba mi pequeña carta, bueno, eh, carta, si se lo puede llamar De hoy, espero en mi videoblog siguiente Y nos vemos Apágala Sí, güey, clon, apágala Está bien, ya lo apagó, no sabes